Dale, que deseamos felicidades, vas creciendo un año más y creciamos bien, que deseamos felicidades. ¡Bravo! ¡Que no le sople, que no le sople, que no le sople! ¡Oh, que le sople Manuel! ¡Oh, sí! ¡Que le sople! ¡Eh! ¡Que le sople! Que también te pasen el regalo. ¡Esto es bien pesado! ¡Bárale! 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 ¡Uy, ya lo tocó! ¡Bárale! ¡Una, dos! ¡Eh! ¡Fuerte! ¡Duro, duro! ¡Fuerte! ¡No salió peor! ¡Bárale! ¡Bárale, dale, dale! ¡Bárale, dale, dale, como así! ¡Bárale! ¡Bárale, dale, 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 dale! ah 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 me está poniendo caramelo ¡Gracias!